Si vieras que cama tan suave es el pasto cuando recién nace, verde, claro y húmedo, parece que uno durmiera entre panas. El plumón del bosque se me antoja el musgo. Y tanto como hace que en él no me acuesto. Vamos este año por enero al campo. Se vuelve uno triste siempre en las ciudades, donde hasta más serios parecen los pájaros. Y yo, que siempre estoy pálida y callada, ya verás entonces si me pongo loca. Tú no me conoces como soy, de alegre, de rosada y ágil en las selvas solas. Quererse en el campo de cara a los cielos. Tampoco sabes lo bueno que es eso. Es como beberse la vida de un sorbo, tan fuerte y tan hondo, que a veces da miedo. Decídete, vamos. Al tornar, la casa ha de parecernos más clara y más nueva, porque volveremos sanos y optimistas, como una pareja de amantes de la aldea. No, 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 no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.